¡Ja! ¡Bienvenidos a la cripta! ¡Ah, toma! ¡Ah, cosita! ¡Ah, toma! ¡Cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Ah, toma! ¡Cosita! ¡Dámela, dámela bien rica! ¡Vámonos pa' acá, pa' la esquinita! ¡Ok! ¡Dámela que estás bien bonita! ¡Mamosita! ¡Jejeje! ¡Dámela, dámela pa' ti, dame pa' llevar! ¡A mí me gusta como tú lo meneas! ¡Uh! ¡Muévete ese pampan y grita! ¡Ah! ¡Bienvenidos a la cripta! ¡Dame tu cosita! ¡Ah, ah, ah! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Ah, ah! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ay! Cosita, cosita, dame tu cosita Toma, cosita Wow, baby, tú me tienes como loco, my lady Cuando tú lo mueves, te lo estoy crazy Así que muevese, bamba, baby Ok, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bamba, mi grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, dame tu cosita Muévete ese bamba, muévete ese bamba Cosita, cosita, dame tu cosita Cosita, dame tu cosita Que no energías Dame tu cosita, cosita, dame tu cosita Ai, toma Dame tu cosita Dame tu cosita Pita, pita Dame tu cosita, dame tu cosita Dame tu cosita, dame tu cosita